Hola a todos, yo soy Manny, tengo 12 y voy a mi primer amigo de coach. Hoy les quiero contar mi historia. Mi historia. Esta historia empieza a pagar unas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué le dije a ella y no a mí? ¿Soy poco? ¿Si fuera más linda? No sé. ¿Nunca se hicieron esas preguntas? Yo sí, y más una vez. Pensando en esto, se me volvió. ¿Qué son los celos? ¿De dónde vienen? ¿Se superan? Algo que yo vio es que los celos vienen de las historias. Pero hay algo más detrás de eso. Yo tengo la decisión de lo que pasa normalmente de una chica que es celosa. Pasamos a la cosa. Me voy a cambiar. Esta frase que nos condena porque tenemos tanto miedo a ser reemplazadas o a perderse cariño en los hijos. Y yo estoy alta de escuchar. Ah, y las chicas son muy posesivas. Uy, ¿más tóxicas? No, no soy tóxica. Solo no puedo controlar mi mente que no para de darme vueltas o vueltas al asunto. Porque los celos son como monstruos, que crecen más y más, que se hacen posible de controlar. Entonces, quiero que le damos a mi hermano, todas, a la droga y 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 a la droga. Bueno, yo les quiero decir algo de eso. Los celos no están malos. Obviamente que no son sentimientos buenos, pero son un sentimiento. Y los sentimientos hay que preguntarnos. Lo que pasa es que tenemos tan idealizada esta idea de ser perfectas. Y para ser perfectas hay que no ser celosas, hay que ser lindas, hay que darle un cuerpo, hay que ser comprensivas. Un millón de cosas, pero es imposible ser perfecta. Porque ninguna va a ser perfecta. Pero la chica por la que sentimos celos, ella sí va a ser perfecta. Porque ella tiene lindo cuerpo, linda cara, divertida, tiene todo. Pero solo es así de perfecta y linda, ante los ojos, estos mismos ojos que a nosotras nos hacen ver horribles. Y qué loco nos pisamos con los ojos. Yo les quiero decir algo que me costó mucho entender y es muy difícil de decir. Y es que esa chica por la que sentimos celos, sí es linda, obvio. Pero perfecta, eso sí que no, porque volvería mal a lo mismo de que ninguna es perfecta. Pero yo les quiero decir que en realidad sí, porque somos todas perfectas. Perfectamente perfectas. Por último, el tema de los celos, ahora quiero que todos los que les hicieron tóxicas, una vez a una chica, le levanten la mano. Bueno, ¿saben lo que significa tóxico? Según la raíz, tóxico es una sustancia que puede provocar daños como la muerte. Nada más le ha gustado a una chica o a un ser humano. Porque eso es lo que soy, si es una chica que está tratando de entender sus sentimientos y entenderse su vida. Gracias. Gracias. Gracias.